El proyecto Satellites Do It Yourself propone trabajar el tema de la contaminación atmosférica y estudios de la calidad del aire basándonos en tecnología espacial en el funcionamiento de los satélites que orbitan la Tierra. Hemos generado una comunidad de chavales y chavalas jóvenes de entre 12 y 18 años que llevan a cabo este proyecto en sus aulas de tecnología junto con sus profesores que les hacen un seguimiento diario en sus clases. Y luego, una vez a la semana, se reúnen aquí los jueves por la tarde para trabajar en el tema y ayudarse entre ellos. Hemos pensado sobre los productos que queríamos construir y lo que pensábamos ser el modo más interesante para aprender pero también para lograr el objetivo. Y luego, una vez que hemos ampliado ese producto que queríamos hacer, se rompimos y la gente trabajó en lo que estaban interesados en y en lo que algunas personas tenían experiencia en. Y luego, construimos un prototipo. Dentro del proyecto hemos desarrollado varios prototipos. Uno de ellos se parece a un botellín de bici y la idea es que teniendo unos sensores de contaminación de monóxido de carbono, CO2, dióxido de nitrógeno, partículas volátiles de distintos diámetros y un GPS que geolocaliza esas mediciones, se puede llevar ese botellín en tu bici o caminando y la idea es que generemos un mapa colaborativo con datos de la contaminación por calle. Al principio del proyecto hicimos un estudio y en el estudio miramos cuáles eran los principales gases o partículas contaminantes más importantes o otro tipo de partículas que elegimos porque no eran tomadas en cuenta por la Comunidad de Madrid. Lo primero que hicimos fue el estudiar los sensores que íbamos a usar, cómo podíamos meterlos y la programación de los mismos. Yo aquí lo que hago es la parte técnica del proyecto que va después de una vez que se han capturado los datos, cómo se guardan esos datos y cómo se visualizan después y al final eso se manifiesta en hacer un servidor que se encarga de servir páginas web y tener una base de datos que guarda las cosas. Para este proyecto dentro de un mes o dos tendremos un servicio de préstamo para que cualquier persona pueda venir a utilizar este botellín. Y subir sus datos a este mapa colaborativo. Otro de los proyectos con el grupito de chavales más jóvenes de 12 a 14 años ha sido una caja que sirve como estación atmosférica para su instituto y lo han llamado la ICA2. Hemos recopilado datos aquí cerca en el instituto y los valores no son muy bajos, son bastante altos y muy preocupantes. A mí lo que más me ha gustado del proyecto es ver a los alumnos crecer en él. Los he visto convertirlo en algo propio, defenderlo a capa y a espalda, por ejemplo, en un congreso que fuimos y toda esa implicación han estado viniendo a pesar de todo lo que tenían que estudiar todos los jueves o casi todos los jueves. Después en el taller han estado trabajando, incluso en verano han seguido trabajando, así que han convertido esto en algo propio. Ha sido una experiencia genial, vamos, yo nunca me hubiera imaginado haber hecho algo así en mi vida. Me han abierto muchas esperanzas y ofrecenes para el futuro. Venir aquí es una aventura. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay gente que desgraciadamente sale y gente que llega nueva y que te aporta cosas nuevas, y que te aporta ideas y que tienes una asociación continua de que tienes que estar formándote porque no llegas. Porque los conocimientos que tienes son limitados y la gente que viene aquí es muy potente, sabe muchísimo. En cuanto llegas aquí es no parar de ideas, porque hay tanta gente de tan diferentes ámbitos y con tantas ganas de trabajar que hasta a ti mismo se te hace complicado poder realmente dar, abarcar todo lo que se pueda hacer. Los adolescentes necesitan implicarse en un mundo de adultos que les den oportunidades y que se sientan dueños de su futuro y aquí se han sentido dueños de su futuro. Me ha parecido gente majísima, muy formada, muy inteligente y con muchas ganas de mover cosas. He conocido gente con mucho coco. Para el futuro de este proyecto la idea sería trabajar maneras de visualización y sonificación de la contaminación en la que podamos crear una pieza sonora que sirva como sensibilización también para la ciudadanía y el espacio público en el que esa contaminación se transforme en luz y sonidos, en transformar lo invisible en algo visible. En Gracias por ver el video.